hola cómo están de nuevo por acá bueno hoy les voy a preparar un poquito al vino con pasas aceitunas pero antes de dar los ingredientes por favor no se olviden de darme like y suscribirse acá tengo cinco piernitas de pollo vamos a necesitar media cucharita de sazonador media de pimienta unas tres hojas de laurel una cucharadita llena de comino tres dientes de ajo aceituna una cebolla blanca picadita una cucharada destillado vino blanco una taza ají especial pasas rubias y negras bueno si no tuvieran las rubias solamente negras no si no tiene negra rubia una copita de pisco pasa de tomate 5 coprecita de pollo bueno que le dije y una cucharadita de maicena disuelta en agua para poder al final empezar el juguito del pollo si es que quedara aguado no bueno vamos a empezar acá este sazonando la piernita de pollo vamos a echarle sal y le vamos a poner pimienta para dorarlas también vamos a necesitar una taza de caldo ya tengo por acá mi sartén para freír las piernitas de pollo vamos a dejar que se doren para poderlos voltear ahora sí vamos a ver ya las he volteado creo que ya están vamos a sacarlas para hacer el aderezo ahí ya están las precisa por acá como había demasiado aceite le hemos sacado un poco para freír la cebolla vamos a dejar ahí que se doren la cebolla con el ajo que no se nos queme todo este pegadito que tienen en sartén le da sabor rico vamos a esperar un rato que se nos cocinen la cebolla ya está listito ves le vamos a poner una cucharadita de comino una y media cucharadita de pimienta sazonador también una piquita y le vamos a poner el ají especial ahí tratamos de freír todo ahora le vamos a poner las hojitas de laurel ahora sí vamos a poner el pollo y ahí está el pollo vamos a echarle la taza de vino blanco vamos a poner las pasas pasas rubias y pasas negras vamos a dejar aquí unos 15 minutos para que se cocine el pollo vamos a dejar aquí unos 15 minutos para que se cocine el pollo y le voy a poner un poco de caldo de pollo para que nos quede bien jugoso y ahora sí vamos a esperar que se cocine como les dije 20 minutos y si es que nos queda el caldo muy muy suelto le pesamos como maicena le vamos a poner también un poquito de pasta de tomate y ahora dejamos ahí que se termine de cocinar y ahí va muy delicioso vamos a bajar el fuego bajito ahí para que se cocine unos 5 minutos más ahora sí vamos a ponerle las aceitunas para servirlo y vamos a apagar el fuego la cucharita de maicena no la hemos utilizado porque el juguito quedó espesito no quedó este suelto muy suelto cuando queda demasiado suelto se le puede espesar con maicena pero como no como nos ha quedado bien no es necesario no lo vamos a servir con papas doradas que yo tengo por acá papas zancochadas y las voy a dorar acá tengo el aceite y con arroz que está calientito grañadito delicioso vamos a poner las papas a dorar para servirlo dejamos un rato las papas que se doren mientras vamos esperando las papas le voy a poner unos ajicitos en juliana esperamos que estén las papas para servirlo ya así quedó delicioso prepárenlo facilísimo no se olviden de darme like y suscribirse chao no se olviden de darme like y suscribirse al canal